Y bueno, antes de empezar con el vídeo, me gustaría que todo el mundo me apoyase en la tienda de Fortnite con el código EGALBREAD Apoyaríais bastante al canal Y si os gusta José, Mabramiau y Bananaman, darle like a este vídeo Bueno, ya ha llegado Mabramiau que le he escuchado decir chore por aquí Mabramiau ¿Dónde estás? Bajando las escaleras Vale, ¿dónde has estado? Estoy muy enfadado, ¿eh? Te vas, desapareces con Mazurkin y no dices nada a nadie No, no, no tengo explicación A ver, ¿cuál es la explicación? Ya puede ser buena para que no te castiguen Porque estaba en la ciudad de Deep Pool con Mazurkin haciendo una cola para que Deep Pool nos entera un autógrafo y estando con Deep Pan Y la hemos tocado Y entonces... Tocado Deep Pan Sí... Y entonces, vamos a decir, Mazurkin quería una pulsera inclusiva que yo iba a coger Y entonces nos hemos peleado y he hecho barromitas con él Y entonces, cuando había conterrón al mil por ciento, Mazurkin se había escapado y había salido corriendo Y me había dicho por WhatsApp de que está empadado, de que siempre enseña la cena Y... ¿y no va a volver o cómo? No lo sé, habla con él Bueno, pues luego le llamo Bueno, ¿todavía es que me voy a grabar? Eh... ¡no, espérate! Espérate, que tenemos que hacer unas cosas Para empezar, a ver dónde está el pescaete Seguro que está durmiendo el pebrón Bueno, el pescaete ¡Esta de Agustín! ¡Lo bueno! ¡Hola! ¡Pescaete! ¡Despierta, hombre! Aquí en la casa de Bananaman tenemos un horario ¿Y tus colegas? Ah, se piraron de madrugada porque se iban ya a su ciudad Me ibais con ellas, pero tengo unos asuntillos por esta ciudad Ah, bueno, quédate encima De papele y tal, o sea que me quedaron unos días ¡No, no, no, no! ¡Pescaete, no salgas! Es que aquí no se pasa Espera, espera, que me ha llegado un audio de WhatsApp Lo voy a poner un momento, a ver... Vale Aquí está A ver cómo lo veo tú Mira, Bananaman, es que, bueno, me he ido a un casino a jugar con un colega Y que, bueno, quería volver hasta mañana, ¿vale? Así que, nada, disfruta de la vida y mañana huengo Ah, bueno, el otro día de cita bromántica y ahora se vuelve ludopata lo que me faltaba ya en la casa Por su guardaespaldas Ah, ya no está, ah, bueno ¿Y Agustín está o no? Sí, voy a buscarle Agustín Agustín, vete a la sala, se quede en la casa Que estáis tramando, de repente Hoy que ibas a enseñarme todas las cosas y me vais a contar todas las cosas Eh, desaparece el guardaespaldas Como si no quisiera contarme nada, desaparece ¿Y yo qué sé? Yo no hablo con el cita bromántico el día Mañana, si estáis, no os vais a escapar y me vais a contar lo que está pasando aquí, ¿eh? Ya no te me he toqueado más No está pasando nada, pero vale Bueno, vámonos con Mabramión Que tiene que grabar o no sé qué Vamos, Agustín No quiero que salgáis, por favor Que se ponen 20 millones Ah, pues cádete, ¿vienes o qué? Ah, sí, sí, sí Vale, te espero arriba Espera Que estaba cagando, coño Vale, Mabramiao ¿Dónde es el sitio ese? Pero Mira, antes de enseñarlo No quiero que digáis nada Porque se dejan 20 millones para nosotros Pero que... ¡Uh! Hola Pero lo has montado aquí Hola Pero bueno ¿De dónde habéis aparecido? Al fin has llegado, Mabramiao Recuerda que tenemos un horario ¿Qué es esto? Uy, hola, señor Mira, es que hemos sacado Es que han sacado un pienso de gato a mi nombre Y eso es lo pienso de Mabramiao Bueno, espera, que me lo explique el señor este ¿Has contratado a Mabramiao para un anuncio de cereales o de qué es esto? Bueno, algo así Es como un anuncio de un nuevo producto que estamos promocionando Y como él es tu mascota Pero sabes que Bananaman, Mabramiao y todo eso somos privilegiados No somos muy famosos Supongo que le pagarás bien, ¿no? Sí, algo así De hecho, él se ofreció hacerlo Ah, bueno Bueno, bueno 20 millones Bueno, un poco raro en mitad de la calle Bueno, Agustín, bajad ahí Que tiene cosas que hacer más bien Bueno, Mabramiao Vamos a grabar, dale Vale Yo me quedo mirando si nos importa Mira, tú te pones aquí y aquí ven Mabramiao Vale, quiero ser limpio, chicos Y dices el diálogo que te di por correo por la noche Vale Tres, dos, uno Hola, chicos Hola, chicos Hoy estamos promocionando el personaje colgante Colgante el personaje colgante Colgante el personaje colgante Huele muy bien Mabramiote, corte Pero no me lo he hecho en el diálogo Ah, me lo he hecho en el diálogo Que ese es el diálogo Mabramiote el guión Pero, ¿por qué decía pastada de antes? No sé Eh, no pegas al gato, ¿eh? Otra vez Vale Tres, dos, uno Hola, chicos Estáis cansados de que os ignoren Y queréis tener una buena comida Podéis comprar los cereales Mabramiao Y os harán caso Y está muy bueno Nada más y por nada menos Que cuatro horas en el mercado Ahora sí, compradlos Mabramiao, Mabramiao Haz el gesto De fuerte Y estos cereales te hacen fuerte Vale, vale Y los cereales te hacen fuerte Mira que vos conozco Ha sido buenísimo Mabramiao Vale, vale Me mola Ha salido excelente 20 millones Ay, ¿cuándo lo ponen en la tele? Pues con desedite y todo eso Aproximadamente en dos, tres semanas Ah, bueno Ah, bueno Mabramiote, 20 millones Gracias Ah, bueno, 20 millones Bueno 20 millones Madre mía, madre mía Hasta aquí mi trabajo de hoy Vamos a desmantelar todo Vale, te ayudo, ¿vale? Te ayudo, ¿vale? Sí, sí, vamos Vamos a ayudarlas a este señor Eh, tánicos Porque aquí en los cereales Pone efecto secundario Coger el bicho Eh, no, no, no ¿Qué dices? Eh, barramiao ¿Qué se ponía? Agustín No, no pone nada de eso ¿Qué dices? Bueno, mira Mientras nos paguen A mí me da igual los efectos ¿Qué quieres que te diga? Mírame, mírame, mírame No, como no No, no, no No, no, no No, no No, no Agustín, venir Sí, es verdad lo que pone Pero las cereales no vas a comer de eso Ya, obviamente Ni se te ocurra comprar esos cereales, ¿eh? Que son tóxicos Oye, estoy pensando Bueno, estoy pensando Porque esta casa del árbol Lleva aquí tiempo Y no es de nadie Creo que la voy a comprar ¿Qué te parece, Agustín? ¿La compró? Me parece bien Y la ponemos ahí como punto lujosa La decoramos al estilo Bananaman Y ya está Sí Uy, aquí se puede hacer una sala de juego así bien chilling, ¿eh? Aunque bueno, realmente ya está mueblado Ya, pero Oye, mira Yo me voy a quedar O el perro que dice que va a comprar Agustín Ah, bueno No está mal Y la casa El bolsillo de Doraemon Bueno, entremos a casa, chicos Vamos hacia abajo Vale, voy a entrar en la habitación de Mazorquín A ver si me coge el teléfono Que tengo ahí a punto a su teléfono Ay, Dios mío Siempre con problemas Vale, lo tiene aquí en la mesilla Exactamente Le voy a llamar por teléfono A ver El número que has llamado no está disponible en este momento Que no me lo coge Por favor, deje su mensaje después de ir a señal Eh, hola, soy Bananaman Bueno, mira Es que me ha contado lo que ha pasado Me ha bromeado Y bueno, quería decirte Que esta es tu casa Que puedes venir cuando quieras Y que Y que no nos abandones Mazorquín Te echo de menos Y solo llevas un día Por ahí Chao Si deseas repetir el mensaje Pulsa almohadilla No voy a pulsar nada ya Cállate móvil Eh, vale Pues nada Esta habitación No va a dormir nadie aquí No No va a ser para nadie Yo creo que de momento Lo mejor va a ser Que la usemos para grabar vídeos para TikTok o para YouTube Eso es verdad Si queréis luego quitamos la cama y ya está Aparte de pescaete Grababa TikToks Me acuerdo Si, mira Yo tenías un baile que hacías muy bien con el Sí, sí, mira Por ahora es de otra Voy a grabarlo Yo me pongo aquí Lo pongo a grabar A ver Como lo haces Bueno Que mi gato también sabe No me lo puedo creer A ver Ponernos más centrados Ponernos ahí Bueno Qué pasada Yo no sé hacer eso Yo solo sé hacer esto Mira Bueno Que yo también sé Agustín Hazlo tú también Ven, ven, ven Vamos a los cuatro Mira, ponernos en fila Ponernos aquí en fila Bueno, a ver Yo te copio Oh No podemos Espírate que estoy analizando los pasos Yo no puedo Solo puedes Están analizando los pasos marrameos Ah, bueno Mira, analizadas marrameos Ala Hola Toma Ya me lo sé Ole Mira, mira, los cuatro Hola Ole Pues sí Bueno, mira, a ver cocina Vale Ah, bueno, que tiene baño Vale Yo voy a salir Vale Yo voy a salir a fue Marrameao Vale Yo no sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Sin mazurkine estoy muy solo Estoy muy solo Estoy muy solo Estoy pensando en adoptar un pebro en un futuro Que me veo muy solo Porque marrameao es muy independiente Molaría, la verdad Pero, hermano ¿Por qué faltan las cosas de marrameao? Ay Marrameao que no te vas a mudar a la habitación esa No te vas a mudar a la habitación de mazurkine No te emociones Que ya te voy a ir quitando las cosas Bueno ¡Me hagan mis hermanas! Ya verás como huele a gato Uy ¿Qué haces? Ay, qué mal huele Mejor me salgo ¡Qué asqueroso! Me voy al baño Que mal entró ganas de cagar Con tanto pedo ¡Suscríbete al canal!